Con la visita del presidente Iván Duque, Ecopetrol conmemoró los primeros 100 años del complejo petroquímico de Barranca Bermeja, principal centro de refinación de Colombia. Es por esto que el presidente de la compañía, Felipe Bayón, afirmó que se realizarán inversiones cerca de los 3.200 billones de pesos, esto entre los años 2022 y 2024. Esto estará destinado a la incorporación de tecnología, la modernización y confiabilidad de las plantas. 3.2 billones de pesos en seguir actualizando, modernizando y de alguna manera permitiendo que la refinería siempre tenga tecnología de punta. Estamos haciendo inversiones muy interesantes en términos de manejo de fluentes, manejo de emisiones. Hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de incrementar la capacidad de producción de hidrógeno en la refinería y que este hidrógeno sea hidrógeno de bajas emisiones. Uno de los anuncios que realizó el presidente de la República, Iván Duque, es que Barranca Bermeja contará con la conexión 5G, siendo una de las primeras ciudades con esta tecnología en el país. Ya está haciendo pruebas de 5G, pero aquí en la refinería, dada las necesidades tecnológicas de Vivo Petrol, con claro, está desarrollando la red de 5G para la refinería. El poner en marcha esa iniciativa nos va a permitir después extender también ese servicio de 5G a Barranca Bermeja. Entonces, por eso celebro que hoy hubiera anunciado el propio presidente de Petrol Felipe Bayón, porque al dejar habilitado esto, va a permitir que en este lugar, en esta ciudad, los ciudadanos puedan acceder a esto. El objetivo es consolidar a Barranca Bermeja como uno de los centros de refinación más modernos del continente, con una operación cada día más segura, limpia y rentable.